El propósito de visitar la institución es venir y observar el modelo de este tipo de universidad es común y minuto. Es importante para mí aprender sobre la realidad de la universidad. Después de haber sido convencido e invitado por el anterior rector, el reverendo padre Camilo Bernal, es una oportunidad maravillosa estar aquí y tener la experiencia de conocer lo que sucede en la institución y también, si es posible, de afianzar las relaciones en la cooperación sur-sur. ¿Qué opina acerca del modelo educativo que ofrece Uniminuto? Primero que todo, pienso que la universidad es un buen ejemplo de una institución educativa que va en dirección hacia el desarrollo, en cuanto a su personal y en cuanto a todas sus áreas. En la manera que uno mira las universidades en Europa, estas no forman estudiantes con burbujas en la cabeza, sino que forman gente capaz, experimentada y que encuentran la manera de ser útiles a sus países para que contribuyan al desarrollo en todos los aspectos. resalto el modo en que ellos pueden ser capaces de apoyar los trabajos en la sociedad, también la manera en que pueden inculcar valores humanos para toda su vida. Y eso es lo que pienso que hace Uniminuto especial y única entre todas las demás universidades.